Aquí estamos de nuevo, ya sabéis, el único canal que se pone la camisa de los domingos para los partidos de los domingos. ¿Y dónde estamos hoy? Pues vamos a Tottenham. Me acabo de bajar en Seven Sisters, que es la última parada de metro más cercana al estadio. Como podéis ver, sale ahí la información de todos los autobuses que suben hasta el estadio. Ojo si venís ya con la hora del partido cercana, porque como se corta la calle principal que lleva al estadio, no os deja tan cerca como marca el mapa, pero vamos, os bajáis aquí y la mayoría de autobuses que suben, sobre todo los que están ahí marcados, os dejan en la puerta del estadio, y otros tantos muy cerquita. Pero bueno, como quedan cinco horas para el partido, aquí las previas ya sabéis que se hacen bien, y hay ambientillo por el metro, os vamos a desayunar a nuestro bar Delicatesen de confianza aquí en el barrio, y luego me voy al Paz con los colegas. Ha estado genial venir aquí porque simplemente escribí a los colegas si podían comprarme entrada, ya sabéis el lío que es siempre aquí comprar las entradas, el Tottenham, por ejemplo, tienes que ser membership, está a unos 25 pounds, y simplemente es como un carnet de simpatizante que te da derecho a comprar entrada, ¿vale? Tienes el normal, el premium, etc. Está muy bien porque si te lo sacas, yo un año lo tuve, le puedes pasar el código a cualquier amigo o comprar entrada para cualquier persona que no seas tú, vamos, no es nominativo. Incluso a veces te mandan ofertas, por ejemplo, para partidos que saben que no se va a llenar, te dejan comprar más de una entrada, incluso cuatro me mandaron alguna vez un mail que podía comprar, ¿no? Pues es como esa especie de... tienes que pagarlo sí o sí para comprar entrada, ya sabéis, aquí no hay taquilla, va todo online, y primero son los socios, luego está esta membresía, y luego ya podría llegar al público, pero no llega, nunca llega. Entonces, yo no lo tengo, pregunté a colegas que lo tienen, y bueno, 60 pounds, ¿vale? La entrada hoy, no es broma, pero bueno, para mi gusto, el mejor estadio de largo que se puede ver hoy en día en Inglaterra, a ver qué tal el ambiente, partido contra el Leicester, y luchando ahí por Europa. En un par de horas, o sea, un par de horas después de este partido, juega el West Ham en casa, contra el Arsenal, un partido interesante, también peleando por Europa, pero prefería volver a Tottenham, ya con la normalidad, ¿no?, que se vive aquí, y disfrutar un poco del estadio con tiempo, con los amigos, y bueno, como me veis, ¿no?, con las manos en el bolsillo, un chivasquero por si llueve, y pista. Así que nada, lo dicho, vamos a tomarnos el café en el sitio de confianza, apoyar vuestras cafeterías locales, y luego ya sí me cojo el autobús que vaya para arriba. Y eso, a disfrutar un poco, domingo, 3 de la tarde, plan perfecto para volver a ver a gente, dar un pasito por aquí, y vamos, va a estar lleno seguro, o sea que me apetece, me apetece mucho, y ya os digo, manos en los bolsillos y sin preocupaciones. Entonces, lo que pueda enseñaros lo enseño, y lo que no, pues, para otro viaje, que seguro que volveremos a Tottenham, porque ya os digo, para mí es el mejor estadio de largo, y eso que os voy a intentar enseñar en este vídeo, ver un poco más cómo funciona todo aquí alrededor, ya ves que, por ejemplo, hay gente que está viniendo muy pronto, que sube ya para el estadio, por ejemplo, ahora, si llegase ahora, sí te puedes meter en la tienda, no hay cola, pero unas horas antes del partido, olvidaros, no merece la pena hacer una cola tan larga para ver qué hay para comprar, o incluso, eso, tener que comprar algo y estar esperando muchísimo para pagar. Así que, nada, lo dicho, voy a probar el café, Blighty, un sitio cojonudo, y ahora os enseño lo que me voy a desayunar. Bueno, un desayuno ligero, un cafetito y un pan de plátano, porque aquí se puede desayunar muy contundentemente, pero estoy obsesionado últimamente con la cuenta de Footish Crown, esta de la comida que hay en los estadios, y como sé que hay tanta comida en el estadio del Tottenham, creo que en lugar de desayunar aquí, me voy a esperar para comer dentro del estadio, porque siempre hay guarradas que apetece comer, sobre todo después del partido, que les enseñaré el detalle que tiene en este estadio, que es que después del partido te puedes quedar a seguir tomando algo, un detallazo que, vamos, yo creo que ahora mismo no lo hay en ningún otro estadio de Inglaterra, y que es un plan cojonudo, porque, por ejemplo, si tus colegas tienen que irse en otra dirección, o lo que sea, pues sabes que acaba el partido, te vas detrás de la grada, y ahí te puedes quedar, creo que son unas dos horas, hora y media, dos horas, tomando algo en los bares, con música en directo, tal, o sea, un planazo. Así que hoy desayuno ligero, pero de verdad, si venís aquí y queréis un English Breakfast auténtico, sin ser los del centro, que a lo mejor se pasan de precio, o encontráis un sitio que no es del todo bueno, este sitio es muy recomendable, Blighty. Si lo buscáis en internet, tienen más por el resto de la ciudad, cada uno, digamos, con una temática así colonial, e incluso se ve en el menú, ¿no?, la temática, y ya os digo, un sitio muy recomendable, en la puerta justo al salir del metro de Seven Sisters, con terracita detrás, sofás, podéis conectaros a wifi, todo, muy guay, café cojonudo, y eso es todo, os dejo que voy a empezar con el segundo café del día, y de aquí al estadio. Desde el salario de Seven Sisters hasta el estadio, son casi unos dos kilómetros, medio ahorita andando, y la verdad que Tottenham High Road no tiene nada, ¿vale?, no hay nada que ver, hay tiendas, sí que impresiona mucho ver, ahora que estoy en el autobús, ves a lo lejos ahí el estadio, ves el besillo de gallo dorado en lo alto, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero hay un tour que podéis hacer, que vais por encima del tejado con arnés y tal, que por lo que he visto en vídeos y tal, es una pasada. Pero esta calle no tiene nada, ¿vale?, vamos a ser sinceros, no tiene ningún atractivo. Hay sitios para tomar agua, hay sitios para comer, para cenar después el partido, si hay mucho atasco para volver, pero en cuanto a turismo, a ver cosas, o incluso cosas relacionadas con fútbol, no hay mucho. Sí que cuanto más te acercas al estadio ya puedes encontrar pubs relacionados con el equipo, pubs donde paran los fans, pero no hay mucha historia. Ya os digo, si venís pronto, os dejan la puerta, si no, por ejemplo, ahora donde estoy yo, que ya estoy casi a 500 metros, os cortaría aquí porque ya está la calle portada. Y respecto a esta calle, para que os hagáis un poco la idea de la zona, que no se puede ver todo en el vídeo, hay una biografía, lógicamente inautorizada, de Roman Abramovich, que cuenta que el tío cuando llegó a Londres, pues bueno, se dio una vuelta para visitar estadios, para ver qué club le interesaba y tal, y que se hizo esta calle y le recordó a la ciudad donde le había nacido, creo que era, algo así, no me acuerdo del nombre, pero vamos, le recordó a Rusia, que no había nada. Y es la verdad, no hay nada. Ahora, por ejemplo, estoy viendo The Blue Coats, que es una casita que hacen unas hamburguesas muy guays, con terraza, que para después el partido es un sitio perfecto, incluso me la estoy viendo que hay bastantes aficionados ya en la puerta tomando algo, repito, quedan cuatro horas para el partido casi. Pero eso, Abramovich vio esto y dijo, no, no, esto no va a ningún lado. Si se llegan a ir, cuando quieren reformar el estadio, si se llegan a ir de aquí, no sé que hubiese sido de la zona. Para que os hagáis una idea, o sea, el norte de Londres no tiene buena fama, ¿vale? Tiene un alto índice de criminalidad, por aquí podéis ver a veces ramos de flores atados a las farolas, a donde ha sido alguien apuñalado, ¿vale? No es broma. No estoy diciendo que no es un sitio seguro, porque eso son reos entre bandas y cosas así, pero no es el sitio más agradable para venir a pasar el día en cuanto, ¿entendéis? En cuanto a turismo, en cuanto a estar unas horas en Londres y quieres ver algo en concreto, no, está el estadio y ya. Mira, sí es verdad que el día de partido, pues oye, te das una vuelta, vas a diferentes pubs y ves diferentes estilos, ¿no?, de hacer la previa, como voy a ir yo ahora a un pub que es 100% local, ahí sí que no hay turistas, pero nada, lo dicho, vamos a bajarnos y vamos al pub de los colegas, que no tiene nada que ver con los que están en la calle principal y voy a seguir enseñándonos un poco más, un poco más, cómo es la zona y cómo ha quedado el barrio, porque desde luego, o sea, que este estadio se haya quedado aquí, aparte de la obra, que es brutal, es un estadio increíble, de todos los récords, y eso creo, mantiene mucho, eso, la vidilla para el barrio, o sea, que ahora mismo desde el bus estoy viendo gente andando en dirección al estadio por todos lados y eso hace, bueno, pues que el comercio local siga vivo, todo, porque cuando el Tottenham amenazó con irse al estadio olímpico fue cuando la gente empezó a vender más barato porque subiese ido todo al arete, así que nada, ya estamos llegando, voy a enseñaros este pedazo de estadio. Lo primero, aquí podéis ver el número 8, Tottenham, un pub, vamos, el pub más cercano al estadio, que tiene hostel arriba, hasta hace unos años estaba en obras, igual que el estadio, pero creo que ahora ya os podéis quedar, así que imagínate, ¿no?, dormir en la puerta del estadio, incluso hay algún Airbnb por aquí muy cerca que estés viendo el estadio, pero bueno, eso ya es para fans absolutos de los sports, esta cervecería que es nueva también desde la última vez que estuve, y aquí está, el estadio, para mi gusto, el mejor estadio de Inglaterra y el top de Europa. Esto que estés viendo aquí es la grada principal, o sea, el fondo principal, que si miráis los datos, creo recordar que era, pues bueno, tiene más capacidad y es más alto y más todo que el muro del bruciador, ¿no?, lógicamente no hay el mismo tipo de animación, pero bueno, impresiona, yo que he estado en las curvas del Olímpico o en Anfield, en comparación con este, estar aquí abajo, mirar hacia arriba, dices, hostia, da una sensación de inmensidad tremenda, es muy, 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 muy chulo, pero ya veis que es extraño, ¿no?, porque llegas aquí, tienes este muro, tienes que subir escaleras, cuando el estadio está ahí detrás, y dices, ¿qué será esto?, pues aquí es donde guardan el césped, el césped que se cambia, que se usa para los partidos de fútbol americano, ya sabéis que este estadio le ha comido la tostada a Wembley, que era donde se celebraban esos partidos, y que bueno, al final es lo que os estoy contando un poco, ¿no?, este estadio es, digamos, pues como el Bernabéu, lo que se quiere hacer con el, con la reforma del Bernabéu, pues aquí está hecho en ese estilo, pero, pero bien, ¿no?, tiene, tiene muchos detalles que, que han querido mantener para recordar lo que era White Hart Lane, y bueno, por cierto, este estadio ya sabéis que no tiene nombre, es el Tottenham Hospital Estadio, siempre se rumorea que bueno, que es porque los dueños, pues si dices, oye, mira, queremos vender el Tottenham, pues no es lo mismo venderlo con el nombre del estadio ya asociado a una marca, que poder negociar un precio nuevo, ¿no?, siempre se rumorea con eso. Y aquí tenéis, esto que tengo a mi espalda es la salida de la tienda, oye, la entrada está ahí detrás, voy a enseñarosla, porque hay un, hay un detalle. La tienda es brutal, para mí es el top, top 5 de las que he visto por aquí, está en el top 5, porque tenéis todo tipo de chorradas, sobre todo de vestir, ¿no?, desde una camisa con el escudo, sudaderas, a muy buen precio, ¿vale?, sin entrar en la equipación oficial, sin entrar en ropa de Nike, etc., pues estoy viendo una cola dentro tremenda, para pagar. Y os voy a enseñar dos detalles. Este es el primero, es un edificio que se mantiene desde que estaba White Hart Lane, que, según me dijo mi amigo Pete, era la sede de los antiguos jugadores, o de las peñas, o algo así, no recuerdo ahora muy bien. Y aquí veis la tienda, todo eso que veis ahí detrás es la tienda y la salida por el otro lado, os digo, es la más grande de Europa de un equipo de fútbol, ¿vale?, ya os digo, este estadio es como récord vienes en cada esquina. Ya veis que ahí están cacheando a la gente. Tienes que pasar un control de metales para entrar a la tienda. Y lo que compras, te lo dan en una bolsa de plástico transparente, ¿vale? Aquí siguen, digamos, las medidas de seguridad desde los atentados de hace ya años. Eso sigue, eso se va a quedar. Entonces, mira, por ejemplo, estos chicos que están pasando de aquí, llevan sus bolsas transparentes, con las cuales van a estar cargando todo el día, buen plan. Pero esto me lleva a otro tema que os quería comentar, que es los trastos que traigáis. Mochilas, no podéis venir con la mochila, ¿vale? O sea, lo veréis en la entrada, incluso la web os opone las dimensiones máximas que se dejan pasar. Os lo digo porque, bueno, puedes venir aquí, digamos, de la que vas a ir luego al aeropuerto o cualquier historia ya que estás de turismo y que te paren o que te den problemas. Yo lo que recomiendo siempre es una riñonera, algo pequeñito, donde puedas meter tus trastos, tu cámara de fotos, lo que necesites. Pero venir aquí cargando con cosas como un señor que se le haga aquí con una maleta, mal asunto. Porque no sé si hay un guardarropa o algo así donde poder dejarlo, ¿vale? Entonces, eso sí que, por ejemplo, es algo que tenéis que mirar si venís con trastos. Hablando de eso de la riñonera y la cámara, aquí si venís con cámara, ya que si venís de turista, pues hombre, traéis una cámara de fotos. Nunca se sabe muy bien cómo es la normativa, ¿no? En Inglaterra. Yo he estado con cámara en diferentes campos y hay algunos otros que están exactamente igual y hay otros que en la puerta ya te dicen algo y mismamente dentro, en cuanto te vean sacarla, viene el steward de turno y te da el primer aviso al segundo, te vas fuera. Lo suyo es traer algo pequeño siempre, ¿vale? Que no llame la atención, que no os pongan impedimentos. Si venís con todo un equipo fotográfico, monopié, cualquier cosa de haber venido de estar haciendo fotografías en el Big Bang, etcétera, os pueden dar la vuelta. Y ahora estoy yendo al Angwer Arms, que es el bar donde paran mis colegas, un sitio muy chulo, ya veréis. Y lo que os digo, mira, salís, no han dado ni 50 metros y ya no hay nada, ¿no? Típica casa de serie de la BBC, ¿no? De la extra radio de Londres. Entonces, no hay absolutamente nada por aquí. Entonces, ya os digo, no es el sitio más atractivo para hacer turismo. Ya os digo, no hay ningún problema, ¿eh? Yo he escuchado mucha gente fantaseando y lo que os digo siempre, es como cuando viene a ver, ah, el partido ha sido impresionante, todo impresionante, todo impresionante. Bueno, también hay partidos aburridos y también hay veces que te sale diciendo, ah, es peligrosísimo, es peligrosísimo. No pasa nada. Pasan cosas, pero no pasan cosas, ¿vale? No hay que ir a tanto. Así que nada, os dejo, voy a llegar al pad que me están esperando y ahora os un sitio que os digo que está muy, muy chulo para lo que es mi gusto de previa. Este es el Amber Arms y esto es lo que me encanta de este sitio, que tiene atrás un jardín, pero ojo al parque que tengo aquí detrás. Saléis con la cerveza aquí, con lo que estáis tomando, todas estas mesas y el parque detrás, y ya os digo, está a cien metros del estadio y es un ambiente totalmente familiar. O sea, aquí puede haber aficionados visitantes, hay aficionados que vienen siempre aquí, ¿no? Que es su pub de cabecera, niños, de todo. O sea, es un ambiente muy, muy, muy auténtico. Aquí sí que no hay turistas, aquí sí que no hay turistas. Y estamos con Pete. ¿Cómo estás? Estoy haciendo muy bien, gracias, mate. ¿Hace bien? Es muy mucho tiempo, hombre. No, no, mucho tiempo. ¿Tú más? Tienes más. ¿Tienes más? ¿Aí, creo tres? ¿Tienes más? Tienes más, sí. Tienes tres años, tres años desde el último año, pero, man, me encanta este parque. ¿Por qué vamos a ir a una otra pub? Voy a ver a unos amigos y a unos a unos, ¿no? Vamos a ver a unos amigos. Ok, ok, es muy bueno. El hijo de un ex-player, un amigo de mío de mi, que su padre jugó en el Double Side en 1960-61. Ok, ok, debería ser genial. Pero no, realmente. ¿Estamos moviendo a otro lugar? ¿Por qué? Este es uno de los mayores Tottenham locales. Ok. Un lugar llamado Redemption. Ok. ¿Es un lugar como este? Una comunidad muy local, no para los turistas? Sí, también. No se abre muy poco, porque es una breweria trabajadora. Pero se abre en los días de match. Así que la cerveza que estabas bebiendo, es donde se abre. No estoy seguro si hay un equivalente en España. No sé si alguna de las brewerias locales se abre. Nos llamamos tap-rooms. Sí, tap-rooms. ¿Y es solo porque el Banholiday? Sí. Ellos abren cada Spurs. Cada casa de Spurs. Ok, ok. Ok, ok. Ok, cool. Ok. Ok. Vamos allá y ver qué está pasando. Bueno, como veis, vamos a visitar otro pub, también del mismo estilo, fuera de la zona, digamos, principal, turística, ¿no? Donde no se suele conocer nadie, como digo yo, ¿no? Vas al pub y ves que nadie se conoce. No ves colegas como en este, que ya os digo, es mi favorito, pero, oye, hay que conocer nuevos sitios. Y os voy a enseñarles, por ejemplo, la vista que hay desde aquí, de la que vas yendo al campo. Ya os digo, son 100 metros. Me prefiero esto, que es mucho más auténtico con el parque, que estar en un pub muy artificial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que mirad qué vista tengo desde aquí. Ahí lo tenéis. Esto es desde Langer Arms hasta el estadio. Ya veis viendo ahí el tejado. Ya veis una calle sin nada, sin absolutamente nada. Nada más que está este pub al final con ese parque precioso para tomarte algo. Recuerdo una vez que estuve aquí en el último partido de liga. Hacía un calor terrible y estaba todo el mundo como si fuese una fiesta ahí en el parque. Y está muy chulo. Ya veis el estadio ahí a un paso. Por eso siempre, pues como cuando vas a turismo, ¿no? Está la calle principal, pero los sitios auténticos están casi en la calle paralela, ¿no? A un paso. Hay que dar un poco una vuelta alrededor. Y por eso, oye, mira, son 15 minutos andando hasta el siguiente pub. Yo quería quedarme en este, pero bueno, vamos a hacerle caso al guía y vamos a ir hasta el siguiente, que es, bueno, rodeando el estadio por aquí, por el fondo que os enseñé antes, el fondo principal, y subiendo hasta el fondo visitante y para ver un poco otra zona, ¿no? Es que eso, no suele estar abierto, no suele estar con el mismo ambiente todos los días y seguro que hoy está guay. Así que, oye, un nuevo sitio para conocer en caso de que estés en esa zona, lo que sea, te pilles cerca y vamos a verlo. Pero ya veis el estadio desde aquí, bueno, nos tapan los árboles, pero el estadio se ve gracias a que las casas son bajas, que no hay edificios así muy altos, se ve casi desde cualquier parte alrededor de la zona. Es una pasada. El estadio de verdad me tiene enamorado y voy a intentar enseñaros todos los detalles. Música 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 de cerveza, donde paran los aficionados antes del partido. A esto me refería, estos sitios son 100% auténticos. Voy a entrar para que lo vea ahí. ¡Gracias por ver! Aquí tenéis el ejemplo, lo que traigáis de fuera tenéis que enseñarlo aquí en esta mesa, que os lo revisan y pasar un control de metales, ¿vale? No es coña. Mirad este chico, por ejemplo, que ha pasado con una mochila, es porque tiene el tamaño adecuado, pero nada de traer cosas muy grandes, ¿vale? Eso es principal. Ya veis ahí la bolsa transparente de la tienda, que os venden por unos céntimos más. Eso es clave para entrar. Y aquí estamos ya, segundo control, pasas la entrada y para adentro. Ya estamos dentro del estadio. Ya veis que esto es, como siempre, ¿no? Una feria ambulante llena de puestos de comida, de bebida. Y bueno, la gente al final, yo creo que muchas veces iré pronto al estadio para estar en esta zona, ¿no? Que estás seguro que ya está... Nada, aquí está la entrada y así es un asiento. Tienes tu cerveza. Eh... antes que los bares de fuera, ¿no? Yo creo que se nota eso un poco. Hemos estado ahí en la fábrica de cerveza con Pete y ves que no hay el mismo ambiente. O sea, hay gente, hay gente que le mola el rollo, pero... pero al final la gente lo más cómodo es venir aquí también, porque lo mismo que os decía antes, ¿no? Si hay diferentes colegas que están en diferentes partes del estadio, estando aquí, puedes estar en el mismo bar tomando algo y 5 minutos antes del partido no sé pararte y cada uno a su sitio. Y ya está, no necesitas más. Entonces al final cada vez se hace más vida dentro del estadio. Y es algo que joder, que debería de haberlo más en España, pero entre que, lo que antes no venden alcohol y no hay las mismas facilidades, que luego os enseñaré bien el bar porque quedan 10 minutos para el fin del partido, no es lo mismo. Y aquí estamos, en el Tottenham Hotspur Stadium. Típica entrada del globero, pero este es el estadio. Esta es la maravilla. Aquí estamos, estando con Liam, muy colega, el que lo que ha subido a la entrada. Ojo, fiel a 14, pegado a la portería. Pero lo impresionante es mirar hacia arriba y ver que esto no se acaba. Esto llega hasta arriba y es una grada única, enorme, con el safe standing, súper importante, para poder estar de pie. Y aquí todo el mundo está de pie durante el partido. Algo muy, muy, muy importante, que cada vez se ven más estadios, pero que no acaba de llegar a según qué estadios de estadio. Así que nada, han terminado el partido en nada, y esto es el total de los estadios. Una pasada. Una pasada. ¡Buenas justas! que en algunos equipos se cobra una pasta, pero una pasta por poder salir con los jugadores y hoy tenéis a los niños, no solo salir con los jugadores sin salir a la tele, sin tener la foto sino que hasta sales en el marcador, un recuerdo para toda la vida. Música 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 Otro clásico en Inglaterra, el poder venir al bar, empieza la segunda parte, la gente saca de sus consumiciones, porque ya sabéis que venden alcohol, pero no podéis pasar a la grada con el alcohol, ¿vale? Eso sí que es sagrado. Y la gente se queda aquí tranquilamente, viéndolo por la televisión. Es totalmente extraño, se me hace surrealista estar pensando que lo estás viendo aquí en la tele cuando a 5 metros tienes la grada, pero bueno, es lo que hace mucha gente si está tomando algo tranquilamente, si el resultado es favorable, etcétera, etcétera. Y aprovecho para enseñaros esto, ahora que no hay gente, esto que veis, este suelo, estas piedrecitas que veis, son los restos de White Hart Lane, ¿vale? Es la demolición de White Hart Lane, digamos, triturada y convertida en pequeñas piedrecitas. O sea, me parece un detallazo increíble. Luego intentaré encontrar algunos puntos, porque está marcado en el suelo con placas, donde estaba el centro del estadio, donde estaba el corner, hay diferentes placas por el suelo. Pero bueno, acaba de empezar la segunda parte y ya veis, no queda mucha gente, lo he dicho, viéndolo por la tele algunos, pero esto es lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, when the Spurs go marqués! 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 So, ¿bien? 25. Ok, ok. So, es la平ada que le es bien. No es tan alta como otros otros equipos. Pero es tan SAI que le es más cómodo. No, 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 no. Lo haremos esta hora. Gracias, gracias. Suscríbete a la니까. Suscríbete a la vuelta. Fin del partido, 3-1 para el Tottenham, y nada, nos vamos al bar, que como ya os digo, se queda abierto aquí unas horas después del partido, algo que no es nada habitual en Inglaterra, y nada, os dejo las últimas imágenes de aquí, de este estadio, de este fondo, como os digo, de esta parte baja, que es totalmente de pie, como el safe standing, y nada, nos quedamos dentro y ya no puedes volver a salir a la grada, es muy importante eso, en cuanto te sales ya no puedes volver a entrar, se queda cerrado, se ponen a limpiar, y aquí es donde queda, digamos, la celebración del partido, se lo digo en este caso, es una victoria tan importante para seguir en la lucha por Europa. Esta es la parte alta de entrada a la grada, y ya os digo, acaba el partido, y os bajáis aquí abajo, a lo que es la barra más grande de un estadio de fútbol, porque va de corner a corner, no es coña, es una barra que va de punta a punta, y entre medias están los puestos de comida. Todo eso, todo eso es la barra, de corner a corner, entre medias, el puesto de noodles, el puesto de grill, de todo. Así que nada, aquí hacer la cola, pedir algo, y se queda, digamos, esta especie de fiesta, que es como el ambiente más fácil para ver a tus amigos, ¿no? Estamos aquí, después del partido, en esta improvisada grada que veis, tomando algo, y delante de nosotros vemos las pantallas, y ahora mismo está retransmitiendo el West Ham Arsenal, y casualmente, claro, es muy importante para los aficionados del Tottenham una victoria del West Ham, porque les facilitaría entrar en Europa, así que está la gente bastante atenta. Estamos aquí con Liam, yo soy un legend, él me ha conseguido la entrada. ¿Qué piensas? 1-1. ¿1-1? Si no, para ti, adiós. Si es 1-1, lo voy a tomar todo el día de hoy. ¿Por qué? Porque si Arsenal ganamos este juego, probablemente no vamos a llegar en el top 4. Entonces, necesitamos a West Ham, por lo que tenemos, al menos, a obtener un punto. Así que, si vamos a ir a la derby del norte de Londres, con tres puntos de la vida. Porque el norte de Londres va a tener en una semana. No, una semana después de las próximas semanas, en el medio de la semana. Sí, sí, sí. ¿Será el más emocionante Norte-Norte-Rondon Derby? Creo que será el más grande Norte-Rondon Derby en unos 20 años. Realmente? Sí, desde 2001. ¡Wow, hombre! Estoy muy nervioso. Estoy listo para el Derby. Pero, digo, solo hay una oportunidad de jugar en Europa. No, 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 no. Sí, pero sí, el problema es que si esté en la Norte-Top 4, Spursos o Arsenal. Sí, se va a cambiar la distancia del Departamento de Vestes. Así que si se convirtió en la Norte-Top 4. se vuelve a la Norte-Tipa y la Norte-Tipa. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es como un minuto-tipo. Sí, sí, sí. Porque en Liverpool, en Man City, no se van a la Liga, se van a la Norte 3, 4 o 5. Sí, no. Sí, sí, sí. Otra pregunta, dime, ¿qué están haciendo todas estas personas aquí? Porque yo le dije a los chicos que las personas quedan aquí después del juego para una bebida, pero esto es enorme, es como un festival. Sí, la manera de salir de aquí es que puedes estar aquí una hora después del juego. Una hora. Sí, sí. Y luego, porque todos van a ir a la estación de la estación, esto significa que te gustan a la gente fuera de la estación. Y es muy bueno. No hay que ir a la estación de la estación. Me gusta, me gusta. Y es fácil, porque vas de una manera y vas de otra manera, para que podamos reunirnos. Y antes de ir a la estación, necesito que me encuentren un lugar, el centro de la estación de la estación. ¿Dónde está? Está muy bueno. Este estadio es de verdad, es la leche. Hasta aquí ya os digo. Acaba el partido y es como si te secuestrase el de... ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir a hacer la cola para el metro, la cola para las cercanías? Cuando tienes aquí todos los bares, puedes ya cenar. Ya sabéis aquí a la hora de la que cenan. Puedes tomarte una pinta y encima te ponemos en la tele el partido que te interesa ver, no un partido random cualquiera, no, no, el que te interesa ver. Estoy intentando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pantallas. En este lado del fondo, otras diez en el otro lado. Ya os digo, la barra va de punta a punta del fondo. Es lo que digo muchas veces, ¿no? Que a veces los equipos españoles viajan para aprender cosas, viajan para copiar cosas. No puedo aprender para copiar. Y copian lo malo. Siempre lo malo. Aunque la ley española no te permita aprender alcohol, tú puedes hacer esto en los bajos de tu estadio. Puedes hacer esto dentro del estadio, ¿no? Se puede solucionar seguro. Y es que estoy viendo gente con las bolsas de la tienda. O sea, es una forma de ingresos para el club brutal. Pero, bueno, esa es mi opinión. Ahí os lo dejo. Podéis comentar aquí abajo qué os parece. O cuál os parece esto en una fricada. O cuál os parece business. Lo que sea. A mí me parece, de verdad, una pasada para poder relacionarte con tus colegas. Voy a dar una vuelta. Vamos a ver si encontramos el centro del campo de la tuve White Hart Lane. Y os lo enseño. Pero bueno, vamos a seguir viendo el West Ham Arsenal 0-0. Ahí estaba Odegaard en la pantalla. A ver si se cumplen los deseos de los sports. Y van para Europa como ellos quieren. Aquí lo tenéis desde 1899 hasta el 2017. Estuvo el centro del campo de White Hart Lane. Y ahí se recuerdan ese punto. De la que salís del estadio lo podéis ver. El típico detalle que está aquí escondido. Para la gente que le gusta. Para la gente que aprecia lo que os decía. Que el suelo esté hecho con los restos del antiguo estadio. Y que se siga recordando. Una pasada. Aquí se acaba el vídeo de Tottenham. Me ha dejado Liam en este pub que lo conocía. Con un jardín, ya veis, muy grande. Con parrilla y demás. Toda la gente viendo el partido del Arsenal contra el West Ham. Y nada. Nos vemos mañana en un partido en el Fulham Luton Town. Ya está ascendido el Fulham. Así que nada. Celebración. Y esperamos hacerlo bien. Nada más. Salir pronto de casa, ¿vale? Nos vemos. ¡Chao!